hola qué tal amigos y amigas de tarot de toal soy isabel ridó traigo este horóscopo semanal para nuestros amigos de capricornio también es una actividad especial donde vamos a utilizar muchos tarots como son el aysir ocho zen este nuevo que acabamos de comprar se los enseño en la cajita es este del viaje sagrado o el viajero sagrado también vamos a utilizar de normal la versión extendida y las cartas españolas y estas cartas redonditas que se llama de alif así que vamos a comenzar utilizando estos tres mazos para saber de temas de salud dinero y amor vamos a revolver un poquito y ponemos 1 2 y 3 también de este oráculo de 8 c para que nos sirva como consejo para el tema de salud dinero y amor y el aysir que también acabamos de comprar salud dinero y amor bien pues vamos a ver cómo les va a ir en esos temas amigos y amigas de este signo de capricornio te sale un impasse en el tema de salud estás preocupada por algunos síntomas quizás por ahí tengas algún falso positivo o un falso negativo quizás sea un susto por el tema del covid pero no va a pasar de eso más que un susto dice que reflejas y redireccionas tu energía hacia otra persona eso quiere decir que también estás preocupada no sólo por tu salud sino también la de tu familia te sale la carta del maestro si bien es cierto que has acumulado cierta experiencia sobre cómo te sientes de manera general tienes que tratar de cuidar de temas de diabetes hipertensión y la tiroides te sale también la carta de la reina de varas eres una persona bastante lista cuando tienes algún síntoma pues simplemente vas al médico te haces tus analíticas eres una persona bastante autosuficiente en el tema de salud nada más el único consejo sería no te automediques aunque veas un síntoma muy obvio no te automediques bien en el tema del dinero capricornio te sale el paje de copas viene por ahí la propuesta de una persona que tiene que ver con el marketing negocios digitales o sea temas emergentes que tienen mucho este alza en esta pandemia te sale la carta de la fuente tú eres el poder tú eres la creación tú eres la persona que puedes decidir qué es lo que quieres con tu vida tomas a tomar buenas decisiones en este 2021 el 2020 esto que va a terminar esta semana vas a hacer planes para este 2021 te sale la carta de una gran aventura dice que tomes riesgos en el tema de dinero y que vayas hacia adelante siempre esa gran aventura puede ser una propuesta de negocios un nuevo empleo o simplemente un socio nuevo en tu negocio te sale la carta de tomar riesgos de ver la luz y dice que las respuestas están contigo si tienes alguna duda dice que básicamente buscas en ti misma o en ti mismo la respuesta en el amor te sale la carta de los sueños de los ideales viene para ti una persona que es como tu príncipe azul tu alma gemela pero no lo idealices porque como dice el doctor walter rizo que es un psicólogo y psicoterapeuta es que el problema de los seres humanos es que idealizamos mucho a las personas y luego cuando resultan ser diferentes a nuestros ideales y nuestros sueños pues simplemente nos decepcionan porque descubrimos una persona muy diferente y que somos diferentes personas en las diferentes etapas de nuestra vida quizás te cases ahorita con una persona y dentro de 10 años sea una persona totalmente diferente ha madurado y ha crecido así que aquí básicamente no te ilusiones si tengas si ten sueños ten emociones enamórate pero no te ilusiones demasiado no idealices a las personas y te sale la carta del as de copas viene para ti un amor perfecto viene una declaración amorosa y la posibilidad en el 2021 de concluir este amor a través de una unión pueden irse a vivir juntos o un matrimonio alguna situación que va a ser de mucha alegría para ti definitivamente vamos con las cartas españolas para ver si hay posibilidad de que regrese un ex o si no simplemente saber si eres correspondida o correspondido por una persona en este momento vamos a sacar dos indicadores un hombre y una mujer primero vamos a hacer la tirada de la mujer y luego la tirada de el varón obviamente si tus preferencias son diferentes pues tú imagínate que esta persona es tu persona ideal o la persona con la que buscas reconciliarte y vamos a averiguar si hay posibilidad bien de tu parte sale el 3 de oros y el 6 de oros bien es muy probable que entre diciembre de este año y enero de 2021 estés firmando un contrato nuevo vas a dar un giro a tu carrera vas a ganar un poquito más y viene una estabilidad económica pero es muy importante tu actitud en ese nuevo trabajo porque te van a poner muchos retos y es muy importante que no te desesperes eso lo va a ver tu jefe bien la persona que te interesa sale el 2 de espadas la persona que te interesa está por firmar un contrato con una persona que es su amigo o su conocido de alguna manera están están unidos quizás hasta pueden ser hermanos y van a poner un este un negocio bien en el centro de la posibilidad de unión o de reconciliación sale el 4 de bastos nos dice que va a haber pláticas entre ambas personas vamos a ver en qué sentido hay posibilidad de un reencuentro con esa persona que formó parte de tu vida en el pasado que de alguna manera no has podido cerrar el ciclo que tú quisieras cerrar tienes dudas tienes preguntas es muy posible que en este 2021 puedes hacerle las preguntas que tienes a esta persona por ahí viene una situación nueva una persona nueva a tu vida que va a estar muy complementaria con la con la propuesta de trabajo eso que quiere decir que no solo vas a tener ese trabajo si no vas a tener más ingresos el 2021 va a ser de tu consolidación económica más sin embargo vas a seguir en contacto con esta persona con esta persona que te interesa y quizás por ahí haya posibilidad de una unión pero desde en este momento en este periodo no te lo indica bien vamos con los hombres vamos a sacar dos indicadores ahora no lo encuentro a ver aquí hay una mujer y aquí hay un hombre bueno para las mujeres capricornio capricapri vamos a ver qué es lo que hay te sale el 3 de bastos y en las de copas viene para ti una consolidación amorosa total que estabas buscando desde hace mucho tiempo no habías tenido suerte este 2021 va a ser el año de tus suerte de la parte de la persona que te interesa sale el 5 de oros y el 2 de oros va a recibir una liquidación bastante generosa con la cual va a poder poner un negocio y en el centro la posibilidad de unión o de reconciliación hay una persona que se opone y es una persona que te quiere muchísimo de hecho son dos personas hay mucha competencia así que vas a poder elegir vamos a hacer un negocio vamos a hacer un negocio vamos a hacer un negocio vamos a ver un poquito del futuro esos sonidos que oyen es de mi gatita a ver si no se sube a la mesa y me arruina la tirada Bien, te sale la carta del amante, la carta del pozo de los deseos, la carta del perro, la carta de las garcitas, y la carta de los caminos, esos que ven ahí es mi gatita, y la carta de la casa. Bueno, pues básicamente aquí, para las mujeres, viene una persona que formó parte de tu vida, es un deseo que tienes tú volverla a encontrar, volverla a ver, es una persona que tú considerabas fiel y leal, pero que al final terminó de alguna manera traicionándote. Esta persona va a venir de regreso, tiene cierta curiosidad sobre ti, sobre qué estás haciendo, cómo te va en la vida, porque últimamente no le ha ido muy bien en el amor. Tú vas a tener que decidir, porque vienen dos personas a tu vida, tú vas a tener que decidir entre dos personas, entre tu ex o una nueva persona. Con esa nueva persona o con esa persona que decidas, pues vas a formar básicamente una familia. Vamos con el talif, y también vamos a sacar las iniciales de la persona que está pensando en ti en este momento. Te sale la carta de la mosca, viene un periodo de depresión y ansiedad para ti, toma las cosas con calma. Te sale la carta de la daga, dice que miedo, temores y situaciones tensas, quizás en la familia, trata de manejar la negociación. Y dice que vas a tener una cita o una relación con una mujer morena. Te sale la carta del pavo, alguien está pues tratándote de manera irrespetuosa, ponle los puntos sobre las ies. Te sale la carta del puerquito, es momento de ahorrar. Y te sale la carta del elefante, dice que vas a tener una lección que va a ser un poquito pesada en el aspecto físico y mental, pero que vas a salir de aquí aprendiendo y mucho más sabia. Es lo que está moviendo la cámara, es mi gato, perdón. Bien. Vamos a sacar las iniciales de la persona que está pensando en ti en este momento. Vamos a devolver bien y vamos a sacar las iniciales. Te sale la letra T, puede ser Tito, Teresa, E de Ernesto, Elizabeth, B de Berenice, Blanca, Beto, N de Nicolás, Norma, A de Ana, Alberto, N de Nicolás, Ninel, en fin. Alguien con estas iniciales está pensando en ti en este momento. Espero que te haya gustado la tirada. No olvides suscribirte a mi canal, darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó este video, pues dame un like. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.